Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Música Press como cada sábado por RNN Canal 27. Soy Milian Reyes y esta noche me acompañan los cantautores Diana Estrella y Lenny Salcedo y con nosotros también el comediante y actor Luis José Gelman. Esto y más en Música Press. ¡Bienvenidos! Música. 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 Música Press. ¡Qué bueno que están con nosotros! Y como dije al inicio del programa me acompaña una cantautora cristiana quien tiene más de 10 años llevando el evangelio a través de la música, sobre todo a indigentes y a gente que necesita de ese mensaje positivo. Con nosotros, Diana Estrella. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Es un placer para mí estar aquí. Gracias. Bienvenida por primera vez a nuestra casa. Gracias por la invitación. ¿Resides en Massachusetts? Así es. Así es. ¿Desde hace 10 años? Más. Yo creo que ya son más de 10 años. Ok. ¿Empiezas entonces allí en el mundo de la música o antes de irte a vivir a Estados Unidos? No, yo tengo prácticamente viviendo toda mi vida en los Estados Unidos. Ah, ya. Entonces allá comienzo la música. Ok. Este es tu país de origen. Así es. ¿Y por qué ese llamado de llevar la música positiva a los más vulnerables? Yo creo que Dios ha hecho este llamado a mi vida entendiendo que hay una necesidad muy grande. La misma palabra de Dios lo dice. La mesa es mucha, pero pocos son los obreros. Y por eso lo acepté. Es mi pasión. Amo lo que hago. Poder llevar la palabra de Dios a través de la música a las personas de tanta necesidad. Es algo que ha cambiado mi vida por completo y me llena, me llena de mucha satisfacción saber que Dios me ha llamado para este tiempo. Excelente. Amén. ¿Cuántas canciones, cuántas producciones has grabado en estos 10 años? Tres. Precisamente el próximo invitado que tiene es Lenny Salcedo, que está aquí. Él fue mi primer productor. Grabé con él mis primeras dos producciones. Y ahora vamos ya por la tercera, que es la que estamos promocionando en esta gira aquí en la República Dominicana. Y que tienes un videoclip también ya, que es la primera carta de presentación. Así es. Así es. Estamos promocionando Solo Quiero Adorar. Es una alabanza. Mi favorita de todo el álbum es esa alabanza que me ha enseñado lo que es la verdadera adoración, lo que es adorar con un corazón sincero delante de Dios. Y por eso quiero compartirla al mundo entero, porque yo sé que cuando la escuchen van a poder sentir lo que yo siento cuando la escucho yo misma. Aparte de cantautora, también te defines como salmista. Así es. Así es. Lo hago porque me encanta poder escribir basado en la palabra. Todo lo que escribo es basado en algo que Dios, Papá Dios, me ha enseñado. Me identifico mucho con el salmista David también, un joven que aún con sus debilidades, con muchas virtudes, en un tiempo le falló a Dios, pero él supo levantarse, él supo superarse y pudo dedicarle al Señor todo lo que había dentro de él. Por eso me considero salmista. ¿Qué tiempo vas a estar aquí en República Dominicana? ¿Has venido por un tiempo, por meses o te vas de una vez? No, ya tenemos un mes y como una semana y todavía me falta un mes más, así que estamos aquí por un buen tiempo. ¿Toda tu familia reside allí también? ¿Aquí? No, allí, o sea, en los Estados Unidos. ¿Y cómo tú has visto la evolución en ese ir y venir a nivel musical? Mira, de un tiempo para acá he estado moviéndome mucho para acá, aquí trabajo, me encanta trabajar en la República Dominicana. He visto y he podido vivir el avivamiento en la música cristiana que está sucediendo en este país, es algo increíble. Siempre le digo a mis compañeros, oye, a mí me encanta venir a adorar para acá y ministrar para acá, porque no digo que en los Estados Unidos no se haga, pero siento como que aquí la gente se apasiona por lo que es la música cristiana, lo he vivido. Allí hay como más frialdad, no solo el clima. Exactamente, exactamente. Entonces, tengo ya creo que como unos tres años que estoy viajando para acá, trabajando acá, ministrando, teniendo la oportunidad de compartir aquí y ha sido una experiencia que cuando estoy aquí no me quiero ir. Yo no sé, pero cuando viene a verme mudo, porque de verdad que me encanta. No te quieres ir. No, cuando estoy aquí no me quiero ir, me encanta, me encanta la República Dominicana. ¿Y esto de la música llega por casualidad, por pasión o porque tu familia te lo inculcó? ¿Hay artistas en tu casa? Sí, mi mamá canta y mi hermana canta. Yo lo comencé por pasión, o sea, yo lo comencé muy jovencita. Yo creo que yo tenía como unos siete años de edad y yo comencé en realidad fue con la música secular. Cuando yo era pequeña, yo no nací en el Evangelio. Y mi mamá me lo inculcó. Ella me llevaba a clases de cantos, a programas de televisión y cosas así y siempre crecí cantando. ¿Allá mismo en Massachusetts? En Puerto Rico. Yo me crié en Puerto Rico. A los diez años entonces entramos a la iglesia y a la vida cristiana y ahí comencé entonces a conocer lo que era la música cristiana, la forma diferente de cantar, porque cantar y adorar cuando tú te entregas al Señor son dos cosas totalmente diferentes. Y desde esa edad entonces es que estoy en la música cristiana. Y me comentabas que tienes tres años viniendo mucho aquí, trabajando y haciendo música desde Santo Domingo para afuera. ¿Con cuáles artistas de aquí te gustaría colaborar o ya has colaborado, que la has conocido en ese proceso de estar viniendo aquí a República Dominicana? Te he conocido. A ver, yo te voy a ser honesta, no había pensado en eso, pero si tuviera la oportunidad, yo tuve un sueño de estar colaborando con Barak. Yo me soñé eso, así que te voy a dar esa respuesta porque fue lo que soñé, pero no es una decisión o algo que yo he dicho, wow, quiero hacer eso. Tienes como una revelación. Exacto, exacto. Ojalá que se dé. Amén. Y tenerlos aquí juntos también, que ya que Barak nunca ha estado, que bueno que sea junto contigo. Pues vamos a escuchar ahora sí la canción que estás promocionando, tu canción favorita del álbum, y que ya tiene videoclip y la vas a compartir con nosotros ahora. Antes de despedirte. Amén. Vamos a hacer. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Diana Estrella Oficial. Aquí es tu cámara. Acá, Diana Estrella Oficial en todas las plataformas digitales y redes sociales. Excelente. Muchísimas gracias, Diana, por compartir con nosotros. Un placer. E incluirnos en parte de tu gira de medios aquí en República Dominicana. Gracias, gracias a ti por abrir las puertas y gracias a todos ustedes. Gracias, Diana Estrella Oficial. 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 Y al lugar santo donde encuentro descanso y todo es paz. Donde hay libertad y te puedo adorar en espíritu y en verdad. Yo solo quiero adorar ante tu trono, yo solo quiero adorar en tu presencia, solo quiero adorar ante tu gloria, yo solo quiero adorar. Yo solo quiero adorar ante tu trono, yo solo quiero adorar en tu presencia, solo quiero adorar ante tu gloria, yo solo quiero adorar. Anhelo tu presencia y tu gloria, que tu poder me envuelva en tu amor. Y conocerte más y acercarme más a tu altar. Acercarme a tu trono y al lugar santo donde encuentro descanso y todo es paz. Donde hay libertad y te puedo adorar en espíritu y en verdad. Yo solo quiero adorar. Yo solo quiero adorar. Amén. Música Gracias por ver el video.